Autoridades municipales de San Antonio de la Cal acusaron al gobierno de Alejandro Murat de ser indiferente ante las contingencias naturales en el municipio al no querer emitir los dictámenes periciales para la reconstrucción de las aulas de los planteles educativos que resultaron dañados por los sismos del pasado 7, 19 y 23 de septiembre, además por no tener protocolos de seguridad para salvaguardar la vida de las más de 300 familias damnificadas no solo por los sismos, sino también por las inundaciones. Hemos elaborado varios dictámenes, las dependencias estatales no han querido emitir dictámenes por lo mismo porque no quieren ellos comprometerse o tener esa responsabilidad, sin embargo nosotros nos pusieron aquí para desempeñar este papel y por eso nosotros nos comprometemos en dar los dictámenes. Sin embargo, para no poner en riesgo la vida de los estudiantes, el director de obras públicas de esta demarcación, Lorenzo Rojas informó que ocuparán de la partida municipal un monto de 179.678.33 pesos para la reconstrucción de algunas aulas, pero advierte que no será recurso suficiente para subsanar toda la problemática, ya que el catálogo del Fondo 3 le restringe meterlo como obra prioritaria. Nosotros estamos trabajando, ahorita traemos un presupuesto y esto se va a atacar por medio de tequios o por medio de que el presidente ponga el material, el municipio ponga el material, ya ahí se van a elaborar unos convenios. Estamos hablando de la cantidad de 179.678.33 pesos para poder nosotros elaborar y reparar todos los salones y así mismo la barda perimetral. Con ese recurso estamos atacando las necesidades prioritarias de la escuela, de esta escuela. Por ese lado tenemos muchos retrasos porque el gobierno del estado, como dice el presidente, no ha dado las mesas de diálogo, no se ha podido avanzar. Son al menos 16 planteles que resultaron con daños estructurales por los sismos del mes de septiembre, lo que significa que desde el día 8 del mismo, alrededor de 7.000 alumnos se quedaron sin clases y hasta el momento las autoridades gubernamentales no han brindado ningún tipo de apoyo, denunció Eliseo Méndez Martínez, presidente municipal de esta demarcación. El motivo de los padres de familia es el enojo, el enojo porque han pedido, medido oficios al YEPO para que viniera Protección Civil a dar un dictamen y es la hora que Protección Civil no se quiere comprometer en dar un dictamen. Nosotros lo que queremos, ya nuestros padres de familia están hartos, queremos hechos, no palabras. Ante esta situación, la autoridad municipal junto con los padres de familia de la escuela primaria Benito Juárez e Ignacio Altamirano emplazaron al gobierno de Alejandro Murat a dar solución a esa contingencia. De no hacer caso, tomarían en los próximos días dependencias gubernamentales. Francamente, pues como autoridad, ¿a dónde vamos a ir? Nosotros hemos tocado puertas en las instituciones, en cualquier institución de gobierno, nos dicen sí, pero no nos dicen cuándo. Las distintas escuelas están dañadas completamente. Todo, todo, están horribles. Aquí en la primaria están tres aulas que se van a demoler. Vamos a demoler entre salones, van a ser como 10 o 12 aulas y las otras se van a reparar. ¿Un aproximado de niños sin clases se van a pasar en esta universidad? Nada más tenemos la escuela técnica, sí, que cuenta con mil alumnos, mil alumnos. Se imagina, ahorita estamos arriba de siete mil, ocho mil alumnos sin clases. Con información de Damon Sánchez e imágenes de Alfonso Morales, MVM Televisión.